Buenas noches a todos ustedes, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el resumen de noticias de Noticias Generación News. Soy Ray Cruz y Carlos Chardón listos para analizar todas las noticias más importantes a esta hora las que tenemos para ustedes. Recuerden, ustedes nos pueden llamar como siempre a nuestra línea telefónica que la tenemos disponible y también les recordamos que vamos como una presentación de Cruz Santiago y asociados. Te ayudamos a prepararte seguros de incapacidad de vida y también pensiones, protección de enfermedades graves, plan de ahorros con buen rendimiento y protección financiera. La mayoría de las personas no planifican su futuro, no planifican el futuro de su familia. Aquí afortunadamente ya no hay que morirse para cobrar el seguro. Hay personas que por un por un seguro de vida que paga en vida pueden en un momento de una enfermedad grave. Yo espero a todos que Dios los protege y le dé mucha salud, pero si eso ocurriera, si te diagnostican un cáncer, un ataque al corazón o algo, imagínate tú poder recibir el dinero de un seguro en tu mano para que tú no tengas que preocuparte por el dinero que necesitas para tu recuperación. Simplemente tú llamas a tu aseguradora o llamas a Cruz Santiago y asociados y te te ayudan a poder hacer la reclamación. Pero para una consulta completamente gratis, llámalos al tres cero cinco novecientos cuatro cinco cuatro uno. Soy Ray Cruz a esta hora con ustedes para ir inmediatamente al análisis. Hoy Venezuela está pendiente a lo que está ocurriendo allí. El gobierno de Chile, el gobierno de Chile dice que no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Lo reconoce como un presidente ilegítimo. Esta es nuestra primera noticia. Hay más reacciones del gobierno de Chile frente a la asunción de Nicolás Maduro en su segundo mandato. Hace instantes el gobierno ha emitido el siguiente comunicado. Chile no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro que llega al poder de forma ilegítima como resultado de una elección que no cumplió los requisitos mínimos y necesarios para hacer una elección libre, democrática, transparente y con la presencia de observadores internacionales. En segundo punto solicitamos que se respete la integridad, la autonomía e independencia del Tribunal Supremo de Justicia que fue legítimamente conformado y hoy es un camino para recuperar el estado de derecho en Venezuela. Entregamos nuestro absoluto respaldo a la Asamblea Nacional electa de forma democrática el 6 de diciembre de 2015 y su recién asumido presidente el diputado Juan Guaidó. Instamos, dice este comunicado, a Nicolás Maduro a que transfiera de forma provisional el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional para que se realicen a la brevedad nuevas elecciones presidenciales conforme a los estándares internacionales. Esta es la mejor vía para avanzar hacia la recuperación de la democracia, las libertades y el estado de derecho, con la participación de todos los actores políticos, la recuperación de la libertad de expresión, el acceso igualitario a los medios de comunicación, el término de los presos políticos y la participación de todos los venezolanos, incluyendo a los que han debido abandonar su país. Sigue este comunicado diciendo necesitamos con urgencia el apoyo del sistema multilateral, especialmente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debe abordar la crisis que afecta a Venezuela. Seguiremos aportando antecedentes para el examen preliminar que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional sobre la Comisión de Posibles Crímenes de lesa humanidad en Venezuela y apoyado por Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú, con el respaldo de Francia y Alemania. Exigimos que se establezcan mecanismos para permitir el acceso de ayuda humanitaria que ayude a atender esta grave y crítica situación y evitar que más venezolanos sigan muriendo de hambre por falta de medicamentos. En coordinación con el Grupo de Lima, seguiremos analizando otras medidas dentro del derecho internacional para ayudar al pueblo venezolano a superar esta triste, extendida y dolorosa tragedia que afecta a Venezuela, que en firma es el presidente de la República, Sebastián Piñera. Entonces, ¿qué se le está pidiendo? Que finalmente Maduro transfiera, entregue de forma provisional el poder, el gobierno a la Asamblea Nacional, que el gobierno de Chile sí reconoce como legítimamente electa en diciembre del año dos mil quince, una declaración bastante fuerte que firma el presidente Sebastián Piñera Echeñique, presidente de la República. Es la noticia de último minuto. Chile no reconoce al gobierno de Maduro, pero además le pide directamente al presidente que entregue el poder a la Asamblea Nacional. Eso es entonces lo que está ocurriendo a esta hora en relación a la asunción de Nicolás Maduro en este segundo mandato. Bueno, ahí acabamos de escuchar este reportaje que salió en CNN en Chile. El gobierno de Chile no reconocerá el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto sin duda es una de las noticias más importantes de esta hora. Por supuesto, también vamos a hablar de lo que sigue en el tranque del gobierno el día de mañana alrededor de 800 mil empleados del gobierno federal de Estados Unidos no recibirán su cheque, no recibirán paga, por lo que ya esto aumentará la crisis entre los empleados públicos, los empleados federales. De eso vamos a estar hablando también en breve hoy aquí en Noticias Generación News. Por supuesto, también en otras noticias que vamos a estar analizando, hablaremos sobre lo que está ocurriendo en Brasil, cómo va Brasil y también, bueno, el Congreso. ¿Cómo está el Congreso? Caro Chardón, hacemos, te damos la salud. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Ray. Bueno, comenzamos con la noticia y presentamos un reportaje de CNN en Chile. El gobierno de Chile no anuncia en una noticia de último minuto durante el día de hoy que no reconocerá el gobierno ilegítimo, como le llaman de Nicolás Maduro. El gobierno de Chile no reconoce a Nicolás Maduro, según la noticia que sale en CNN. El comunicado dice Chile no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro que llega al poder de forma ilegítima como resultado de una elección que no cumplió con los requisitos mínimos y necesarios para hacer una elección libre, demócrata, transparente y con la presencia de observadores internacionales. Solicitamos que se respete la integridad, la autonomía e independencia del Tribunal Supremo de Justicia, que fue legítimamente conformado y hoy es un camino para recuperar el Estado de Derecho en Venezuela. Entregamos nuestro absoluto respaldo a la Asamblea Nacional electa de forma democrática el 6 de diciembre del 2015 y a su recién asumido presidente el diputado Juan Guaidó. Instamos a Nicolás Maduro que transfiera de forma provisional el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional para que se realicen a la brevedad nuevas elecciones presidenciales conforme a los estándares internacionales. Es lo que está pidiendo Chile, Carlos Chardón, transferencia del poder ejecutivo a la Asamblea Nacional para llevar a cabo unas nuevas elecciones. Quiero tu análisis y también te pregunto qué significa económicamente o políticamente el que Chile diga a Venezuela no te reconozco. Mira, Chile no es el único. Hay 12 países de América Latina que no lo reconozco y ya lo dijeron en una declaración que es el grupo de Perú que se reunió y de todos los miembros del grupo de Perú, el único, el único que se rehusó a apoyar la posición de no reconocerlo fue México porque AMLO lo lo apoya y de hecho AMLO estuvo en la inauguración de él. Así que él tiene por lo menos uno de los países importantes de América Latina con él, que también a Bolivia, que a Nicaragua y tiene Salvador, posiblemente la República Dominicana, eso no se sabe todavía, pero esa es la realidad. ¿Qué significa? Bueno, eso está por verse. Van estos países a de alguna manera. Recuperar el Estado de Derecho en Venezuela. Discúlpeme. Entregamos nuestro absoluto. Discúlpame un momento, Carlos, porque se me activó el audio aquí del reportaje. Vuelvo nuevamente contigo. Me estabas diciendo que si estos países van a impedir qué? Van ellos a a impedir el que se su las corporaciones de sus países estén allí. Ok, van a dejar de comprar el petróleo, es como Estados Unidos. Dice no vamos a hacer negocio, pero siguen. Oye, y Estados Unidos le sigue comprando el petróleo. Le sigue comprando el petróleo a Venezuela, pero para las gradas en 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 el arepaso en el Doral. Donde está un grupo grande de de venezolano en Versalle, en la calle 8 de Miami, para las gradas dicen que están que que están luchando contra Venezuela, pero le siguen comprando el petróleo. Claro, claro que sí. Y por supuesto, entonces lo vamos a justificar, ¿no? Porque si dejamos de comprarlo, de comprarlo, pues entonces va a ser más difícil. Pero ya mira qué cosa interesante. ¿A través de qué es que se compra? A través de CITCO. ¿Y qué es CITCO? Sí. Pues es la refinería venezolana que está en Texas. Ah, fíjate. Así que hay refinería venezolana en Texas. Texas de que y el dueño de esa refinería en Texas es el gobierno de Venezuela. Oh, y los empleados son. Los empleados esos son los americanos que votan en Texas. ¿Lo van a dejar sin trabajo? No lo pueden dejar sin trabajo, eso es una. Y por otra parte, Carlos, otro de los de los asuntos, ¿verdad? Que tenemos que analizar en este tema, es si Nicolás Maduro ya como que no le afecta y como que no le preocupa. Es como que, perfecto, háganme en el bloqueo, ustedes hagan lo que ustedes quieran. A mí eso ni me va ni me viene. Bueno, hay otro aspecto que tiene que ver con el petróleo. 49.9% de CITCO ya no es venezolano. ¿Y qué? ¿Chino o algo así? ¿Ruso? Ah, ok. Claro, entonces... Estados Unidos está protegiendo los negocios de Venezuela y al mismo tiempo apoyando la compra, el que le vaya el dinero americano a Rusia. Oye, por eso es que algunas veces uno dice, aquí yo no entiendo. Uno, mira, esto es, Carlos, como la lucha libre. En el ring son enemigos y después se van allá y se dan la cerveza junto. En este caso, las bocas. Mira, no son enemigos nada porque no están dispuestos a tomar las decisiones que hay que tomar. Eso es la realidad. Ok. Bueno, hay comentario. Pero mira, yo creo que es importante que nosotros hablemos cuán difíciles son las decisiones del gobierno. Mira lo que pasó en México. Voy a decir eso, voy a entrar en eso, pero quiero antes hacer acuse de recibo del comentario de Alberto Talles Sala. Dice, por eso yo vivo en México, no en Chile. Allá, vete a hacer chisme. Le dice ahí a una persona que le está criticando por algo que dijo. Otro dice, sí, claro, y todo lo que ustedes digan, mientras Venezuela siga vendiendo petróleo a Estados Unidos y Canadá, lo que digan ustedes, grupos de Lima, la ONU y todo el mundo, les interesa un cobino a lo que se diga a los gobiernos de Latinoamérica. Dijo la verdad, dijo la verdad. Ahí que dijo la verdad. Dice, la elección de este individuo, refiriéndose a Nicolás Maduro, es tan ilegal como que no reconoce la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, porque su mayoría en esa asamblea la ha perdido y como niño caprichoso, como ha perdido, la declara incompetente. El incompetente es él, está escribiendo Gerardo Enrique Sánchez. Eso es lo, los comentarios ahí que Carlos, ya hicimos referencia. Entonces, en México decías. Oye, en México, gran parte del petróleo, de la gasolina que se distribuye en México, se la robaba un cartel que el año pasado robó tres mil millones de dólares en gasolina. ¿Y cómo es que se la roba? Oye, la gasolina se envía por una tubería, ¿verdad? Unos ductos. Pues ellos simplemente, aparentemente le habían puesto unas bocas a esos ductos y de ahí sacaban la gasolina y ellos mismos en camiones de ellos o en camiones que puede haber sido privados de gente que no estaba robando, transportaban la gasolina a las gasolineras. Y el dinero entonces, ¿a quién se le pagaba? Al cartel. El presidente trató de impedir eso. ¿Y qué le hizo el cartel? Pues el cartel simplemente, cuando el presidente impidió hacer eso, le boicoteó los ductos que eran legales. Y algunas ciudades han perdido gran parte de la gasolina que tenían que usar. ¿Por qué? El presidente se dio cuenta, trató de tomar una serie de medidas, las tomó y volvieron ellos otra vez a impedir la transmisión por el ducto que iba fundamentalmente a Ciudad de México. Eso se dice el poder que tienen esta gente. Lo otro que también ha salido, un dato que yo desconocía por completo. Decía el presidente de la Asociación de Gasolineros, de que son los que distribuyen, los que tienen las gasolineras en México. Decía que el 60% de la gasolina que se vende en México se trae de Estados Unidos. Pero venga acá, pienso yo, México tiene seis refinerías. Entonces me hago esa pregunta y casi inmediatamente el hombre me la ha contestado. Dice, las refinerías trabajan al 10% de capacidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil robarle la gasolina cuando entra por el puerto que esperar entonces a que la distribuya. Oye, el cartel domina totalmente el tema de la distribución de gasolina. Vamos a desearle buena suerte al presidente porque verdaderamente uno lo yo lo vi en las expresiones que hizo y la verdad es que el hombre lo han puesto en contra de la pared. Ok, pero una pregunta, una pregunta verdad en esto, Carlos. Yo vi un video y los carteles que se roban la gasolina hicieron como una tubería aparte donde en esa tubería aparte ellos pusieron otro como si fuera otra salida y ellos cierran la salida general y abren la de ellos y llenan los camiones de gasolina. O sea, y tienen una red de vender gasolina, pero ¿cómo es posible que esto se esté trabajando ahora? Porque yo no había escuchado esto nunca. Peña Nieto nunca dijo que esto estaba pasando. O esto es nuevo. Ni lo dijo el anterior. Ni el anterior. Ni el anterior. Todo el mundo dejó que el bajo mundo hiciera su negocio. Pues claro que sí. Eso no lo dijo el presidente AMLO, lo dijo el presidente de la Asociación de Gasolineros. Dice, esto viene sucediendo desde Calderón. Ok. Le estamos hablando hace varias presidencias, ¿eh? Y el presidente este entonces pues está, trata de remediarlo, pero es sumamente difícil. Ok, ahora Dime No, no, ahora déjame leer este comentario Dice Mónica Andrea Chaparro Grosso Escribe Ultraderecha quiere dominar el continente Apoyo y a favor de la izquierda Maduro, presidente de Venezuela Le guste a quien le guste Que unos estén en contra Los ciudadanos venezolanos votaron Y eso se respeta Saludos de Uruguay Tal vez mucho no le guste mi comentario Pero gracias a Dios Estamos en una democracia Dice ella Así que leí el comentario El comentario de ella Desde Uruguay Excelente Sí, ahí Ahí hizo Una de las realidades en la vida Claro Y lo que hay que ver es Porque ella dice Bueno, fue elegido con los votos del pueblo Lo que Pero también La Asamblea Nacional Fue elegida con los votos del pueblo Y el presidente Maduro la disolvió Entonces eso es lo que Contrazo visual Exacto Contradice el comentario que nos llega desde Uruguay ¿Verdad? ¿Por qué? Porque También la Asamblea fue Fue legítima Y pues no No se pudo hacer No, y también Debe examinarse Y ven acá Entonces Todo esto fue legítimo Y se le permitió a todo el mundo a votar Ir a votar No es verdad que había menos centros de votación Esta vez que la última vez La de la anterior Estas son cosas que hay que examinar Y que todos los conocemos Y pasan Y pasan Lo importante es que podamos hablar de ellos libremente Como Doña Mónica quiere Y yo la felicito Por haberlo hecho Así es Claro La felicitamos a ella Porque Como ella dice Estamos en una democracia Y puede expresarse Y esperamos que algún día Esa misma libertad que tiene Mónica De expresarse Pues la pueda tener Los que no piensan igual a Maduro En Venezuela Y que los medios No se sigan cerrando Simplemente porque el gobierno No está a favor de De los comentarios que digan Pero Volviendo a México Carlos Yo vi el video Ellos hicieron Unas tuberías Y ellos sacan la gasolina por ahí Por ahí se roban la gasolina Y uno Y uno dice Yo me puse a pensar Y dije Oye Esto De la De la Cuando se rompió Esa tubería Por primera vez Para hacer El escape Le pudo haber costado La vida A cualquier persona Con toda la gasolina Que salió por ahí A menos No 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 Claro que no La cerraron en la central Oh Exacto Exacto A menos que la hayan cerrado En la central Para que pudieran hacer El 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 tubo La salida El robo comenzaba En la oficina central O sea El robo comenzaba El robo El robo comenzaba En la oficina central Porque Como estamos hablando O sea Claro Ellos rompieron el tubo Y al romper el tubo Para Para evitar un accidente Tienen que haber cerrado Primero Tienen que haber cerrado El tubo En la oficina central O sea Que Por supuesto Ese robo Lo planificaron Con alguien Excepcionalmente bien Sabes Y esto Lo hicieron hace años Esto no lo hicieron ayer Esto no se hizo Bajo AMLO Esto se hizo Bajo varios presidentes Claro Lo que pasa es que AMLO Está agarrando Como uno dice En el toro Por los cuernos Y Y le está saliendo No le está saliendo Muy bien Porque le están Le están criticando Por los Por los Por los costos Pero por otra parte Y para defender A AMLO Voy a meterme A defender a AMLO ¿Alguien tenía que hacerlo? Porque A quien le están robando Es al pueblo Es al pueblo De México Por supuesto Acuérdate de la promesa De él Acabar con la corrupción Claro Aparte de que cuando Cuando uno Deja que esos negocios Del bajo mundo Se sigan levantando Está Cuando uno Cualquier negocio Del bajo mundo De alguna forma Está conectado Con el narcotráfico O sea Bueno Esa es otra posibilidad Definitivamente De alguna forma De alguna forma El negocio De la piratería De la Mire Cuando no es el de la piratería Y vamos a lo más sencillo Que la gente hace Y compra ¿Verdad? Cosas piratas Cuando no es el de la piratería El de la piratería Está mezclado Al del narcotráfico Está mezclado Al de los juegos ilegales Está mezclado Al de Al del robo Al del fraude Y lo peor De alguna forma Se mezcla Con el de la trata humana Completamente de acuerdo Que hay Estas son unas redes Que son como culpos Claro Y eventualmente Se dan con todo Así que En esta Por lo menos yo Le doy Diez chocolaturas Un ratito A AMLO Porque Por ese Porque este es un esfuerzo Sobrehumano Y hay que felicitarlo Así es Así es Bueno Carlos ¿Qué está pasando En el Congreso De los Estados Unidos? ¿Qué está pasando Con el cierre Del gobierno? Todavía sigue El gobierno cerrado Mañana es un día Importante ¿Qué se va A celebrar Mañana? ¿O qué no van A celebrar Mañana? Mira Lo que nosotros Tenemos Lo que nosotros Tenemos Lo último Que acaba De pasar Es lo siguiente Que un programa De CNN Tú sabes Que no son Amigos De Trump ¿Sabes? Así que Vamos a hacer Esta calificación Dice Que la última Idea Que se ha tirado Al ruedo Sobre La Construcción Del muro Es Sacar el dinero De otra fuente ¿Tú sabes Cuál es la otra fuente? Habían hablado Del pentágono ¿No? De defensa No ¿Y de dónde? No es ¿De dónde? El dinero Que se asignó A FEMA Para Puerto Rico Y Houston Sacarlo de ahí Y quitárselo A Houston Y a Puerto Rico No Oh Y yo te voy a decir A ti una cosa ¿Tú crees Que los senadores Y representantes De Texas Lo van a permitir? Bueno Los de Puerto Rico No tienen que pelearlo Porque A ellos Se lo imponen Esto es Y no tienes Poder decisional Pero los de Texas Tienen poder Yo no Creo Que lo van a permitir No creo Que lo van a permitir Uno de ellos Oye Uno de ellos Es Ted Cruz ¿Se da cuenta? Sí Otro de ellos Que no es senador Que fue candidato En contra de Ted Cruz Es uno Que puede ser El candidato A presidente De Estados Unidos Y si se monta En esta plataforma A criticar a Trump Para ser el candidato Que es Beto Goldberg Sí Sí Lo que tenemos Lo que hay Es la realidad Los puertorriqueños Hemos tenido Una vida Increíblemente Cómoda Hasta los últimos años Donde nosotros mismos Pues simplemente Manejamos las cosas Tan y tan mal Por no decir Que robamos Que verdaderamente Acabamos En una práctica Quiebra del gobierno Sí Y para resolver Lo de la quiebra El Congreso Entonces Impuso Una junta Y esta junta Es la que tiene Que determinar Las cosas Estamos fritos Ahí Es que si fuera Eso Nada más Si eso fuera Tú sabes Que desde el principio Desde el primero De enero Hay ya Más De un asesinato Diario La mayoría De ellos No de noche Sino de día Y el titular Que yo leí En Estados Unidos Es Hombre en Puerto Rico Matado Como en el En el Wild West Por un asesinato Que hubo En una calle En la urbanización Los Ángeles De carón Está disparado El Las muertes De Puerto Rico Ahora Carlos Durante El día Y de hecho Leí una noticia Que dice Que hubo Como Die Como quince O dieciséis Asesinatos En los primeros Siete días Del año La cifra Lo que está ocurriendo En este momento Es fuerte Ahora Te voy a hacer una pregunta ¿Verdad? Ya hay veintiocho Ya hay veintiocho Y estamos a diez Los primeros diez días Veintiocho Asesinatos ¿Y qué está pasando Ray? ¿Dónde están los policías? Tú sabes que se están yendo policías Más o menos Mil quinientos Al año Renuncian Para irse a trabajar allá Sí, claro Y se van A ciudades Que comienzan Con sueldos De cuarenta y ocho mil dólares Y aquí el sueldo Máximo Es de treinta mil Tenemos lugares Y ayer hubo un policía Que habló por la Por la radio Y dijo Mire Yo estoy en un cuartel Y le pregunté ¿Y cuántas personas más Están en ese cuartel? Uno más Y si lo llaman A usted Para un asesinato En un tiroteo Como hubo en Los Ángeles Me dice Pues mire Nosotros tenemos Una Una pistola Cuarenta Ellos tienen acá Cuarenta y siete Si yo voy allí Es muerte segura Tengo que esperar A que se vaya Y simplemente Investigar Y hacer un informe Porque si me meto allí Los chalecos Ya están pasados De tiempo No tengo Tengo una Un revólver El cual es Single action En otras palabras Tira un tiro a la vez Y hay que volver A dar el gatillo Para el propio Mientras que ellos Tienen una petralleta Ellos tienen observadores Andan en carro robado No hay manera De identificarlo Y mientras tanto El presidente Está hablando De que la droga Está entrando Por Por la frontera De México Claro Pero 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 fíjate algo Carlos Que Que yo puedo amarrar De un lado al otro Yo recibo Diariamente Los comunicados De prensa De Homeland Security Y de Border Patrol Y todo esto Y En el último mes En diciembre Y en enero No recuerdo Pero en diciembre Sí recibí Comunicados De varias intervenciones Que ha hecho El Border Patrol En Puerto Rico Y como que me di cuenta De momento Como si estuvieran Haciendo una campaña Para detener droga Y al mismo tiempo Veo Que se Que Que pasa todo esto Que se revuelca el avispero Como uno dice Y hay crisis Entre los En la que En el crimen Entre los traficantes Si son traficantes Lo que sea Todo eso Yo pienso También que Por una parte El gobierno Ha reconocido O sabe Que eso está pasando Pero no tiene Pero no ha puesto Los recursos Para arreglar ¿Por qué? Porque Lo que ven De titulares Es La droga Que entra Por la frontera Porque es lo que convence De que hay que hacer Un muro Ahora yo te hago Una pregunta Cuando Cuando se estrene La obra musical Hamilton Se están diciendo Que varias personalidades Van para Puerto Rico Incluso se mencionó El nombre De los Obama Y se mencionó A Oprah Winfrey Se mencionó De varios programas Que van a ser Desde Puerto Rico Me imagino Que ese tema De la criminalidad Lo tocarán ¿Cómo perjudicará A Puerto Rico Eso O cómo Ayudará Al gobierno A que se levante Una alerta De lo que está pasando allí Bueno Yo espero A mí no me preocupa Que perjudice A Puerto Rico Porque si me pongo A pensar en eso De lo que tenemos Que pensar Es bueno Si va a Perú Pues vamos a mantenerlo Callado No yo creo Que Dios soy De los que creen Que todas las cosas Tienen que salir Y que las vea Todo el mundo Claro Y que vean Verdaderamente Lo que hay Lo que es Y que no se le venda Una cosa que no es Sino que se haga Lo que es Definitivamente Ese es Número uno Número dos Aquí va a haber Entre los visitantes Se espera Que vengan Un número Que dijeron hoy Pero que Y que yo No quiero creer Para ver La El musical Ese Tanto Como 50 Congresistas ¿Oíste la cifra? Mira Escuché Lo de 50 Congresistas Y Dios mío Es más El único lugar Donde han habido Tantos congresistas Juntos Son en las convenciones De los partidos Y en Y en el Congreso Y en el Congreso De acuerdo Ya hay 49 En Puerto Rico Me dicen Por eso Yo te digo Ya me he encontrado Con varias personas De acá Que han dicho Que van a ir A ver el musical Entonces Ya sabemos Que Aquí hay una Situación Que Mucha gente Va Va a ir para allá Y personalidades Y todo Ahora Esos congresistas Estando allá ¿Cómo Beneficia A Puerto Rico O que Puerto Rico Puede hacer Para sacarle Partida A eso Oye A esto No es una cuestión De sacarle partido Es una cuestión De una negociación Lo primero Que tenemos que Darnos cuenta Es lo siguiente Ray Este año Estiran los términos De varios miembros De la Junta Fiscalizadora Si Que Para explicarle A la gente Puerto Rico Tiene Una Una Junta Que es la que Que aprueba El dinero Que se usa Por supuesto Sí Que es una Junta Aprobada Que fue nombrada Por el Congreso De Estados Unidos Y el presidente Obama Correcto Ahora Parte de la Junta Termina Y el Congreso Va a nombrar El Congreso En esta ocasión La Cámara Es demócrata Vamos a ver Lo que la Cámara Va a presentar Y vamos a ver Si las políticas Que va a seguir La Junta Son las que Los republicanos Le ordenaron Que siguieran Que siguieran Porque Esos republicanos Ya no Ya no presiden Los comités Que Anteriormente Determinaban La política De Puerto Rico Ahora son Otros En la Cámara De representantes Por ejemplo El señor Bishop Que era dueño Y señor De Puerto Rico Como presidente Del comité De uno De los comités Pues mira Ya él No tiene Este poder Este poder Ahora Lo tiene Un demócrata Vamos a ver Entonces Que es Lo que se va a hacer Y vamos a ver Y vamos a ver Si los demócratas Son tan amigos De Puerto Rico Como dicen Vamos a ver Vamos a ver Ya la señora Pero Entonces El poder Para evitar Que Trump Nos quise Estos Con los que Ya se asignaron Tiene que haber Una Lo que se llama Una Resisión Una Retiro De los fondos Por parte Del Congreso A menos Que él decida Por Razones De seguridad Nacional De que Se los va a llevar Y Yo no sé Si hay La potencia Legal Para hacerlo Y no me voy A poner Especular Hasta que Averigo Un poco más Sobre el tema Ok Pero ¿Qué es Lo que Podemos Sacar Con todas Estas Personas Hay que ver Yo creo que Aquí Habrá un plan Yo te aseguro Que aquí no hay Ningún plan No 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 Ya el gobierno Ya No 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 Yo pienso Que ya el gobierno Tiene algo Planificado Mira Vamos a hacer Una recepción Y allí Necesitamos Que tengamos 30 portavoces Que estén Hablando Con todos Ellos Aparte En momentos Así Yo me imagino Que algo harán El gobierno Debe tener Eso planificado El gobierno Del gobernador Rosselló Yo no sé Ray Pero Si lo tienen Está muy callado ¿Sabes? Y así es como Deben mantenerse ¿Por qué? Porque si no Pues Si se entera Todo el mundo Pues entonces Ya no es Ok Bueno Ya no es confidencial Lo que se vaya a hablar Así Ray ¿Qué se va a hacer? Vamos a aprovechar Una oportunidad En el sentido De ver Que podemos Verdaderamente Lograr No es sacar Porque yo no pienso En términos De sacar Yo pienso En términos Lograr De lograr Yo doy Y tu da Ok Yo doy Y tu da Ok Bueno A ver si Cambiemos También un poquito Esta mentalidad De Dame 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 Sí ¿Qué podemos Lograr? Así es Bueno Carlos Vamos a ver Ya llegamos Al momento Al final Del segmento Así que Gracias por tu análisis Nuevamente Y mañana Regresaremos A ver ¿Qué otras noticias Tendremos? Cómo no Y un placer Como siempre Claro que sí Ahí estaba Carlos Chardón En vivo Con nosotros Aquí a través De Noticias Generación News Esto como una presentación De Cruz Santiago Y Asociados Te ayudamos A consolidar Tus deudas Ahorrándote Dinero Además Vendemos Seguros De incapacidad De vida Protección De enfermedades Graves Plan de ahorro Con buen rendimiento Y protección Financiera Hay una noticia No tienes que morirte Para cobrar El seguro Si te diagnostican Una enfermedad Y tú no tienes El dinero Para tratarte ¿Qué tú haces? Pues mira Nosotros podemos Ayudarte A que tengas Un seguro Que te pague En vida Llámenos Al 305 900 4541 305 900 4541 En breve Venimos con más Aquí en Noticias Generación News